O sea, si tú en el momento en el que empiezas a competir te piensas que todo va a ser jiji, jaja y todo va a salir perfecto siempre, este no es tu deporte. Cuando tú empiezas a ser celíaco, normalmente hay dos tipos de personas. Me daba igual, estoy ahí para entrenar, no para estar guapo. Es que me duele. Muy buenas a todas y todos a un nuevo episodio de Carbofit Radio. En el capítulo de hoy vas a aprender sobre la celiaquía y sus consecuencias, si puede que seas o no celíaco o sensible al gluten, y toda la problemática que rodea a la celiaquía y al rendimiento deportivo. También nos contará su experiencia un oro mundial en peso muerto, Pablo Sánchez, atleta y entrenador del equipo de RV Strength. Lo primero es saber qué son el gluten y la celiaquía. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y sus derivados. Por lo general se agrupan en los que se llaman cereales de secano. La proteína del gluten, digamos que a su vez, se compone de dos grupos principales de proteínas, las gliadinas y las gluteninas. Estas proteínas ayudan mucho a los alimentos con harinas a que queden más esponjosos y más flexibles. Vamos, que en definitiva lo que hacen es que nos apetezcan más, estén más buenos e incluso se conserven mejor. Por eso es tan fácil hoy en día encontrar cualquier producto mínimamente procesado con gluten. ¿Y qué es la celiaquía? La celiaquía se caracteriza por una enteropatía o enfermedad del intestino delgado mediada por el sistema inmune. La celiaquía podríamos decir que está desencadenada por comer gluten en individuos genéticamente susceptibles. Esta cadena termina con una respuesta inflamatoria, pero también pueden aparecer desde problemas gastrointestinales típicos como la diarrea y el dolor o hinchazón abdominal hasta problemas no gastrointestinales como la anemia. Muchas personas pueden no presentar síntomas o incluso presentar síntomas atípicos o inespecíficos, lo que suele dificultar su diagnóstico. Cabe recalcar que la enfermedad está asociada a marcadores genéticos específicos y que aunque la respuesta inflamatoria nazca desde el intestino, estos problemas pueden darse en prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo. Es normal que aparezcan problemas reumatológicos, endocrinos o incluso dermatológicos. De hecho, a menudo son más frecuentes estos problemas que los puramente gastrointestinales. También te recuerdo que la naturaleza de esta enfermedad, al ser genética y autoinmune, también suele ser hereditaria. Ojo que la celiaquía no es una intolerancia, básicamente porque las intolerancias carecen de carácter inmunológico. Que igual este dato a ti no te importa, pero tenemos que hablar con propiedad. El diagnóstico de la celiaquía suele conllevar una serología para buscar anticuerpos y una confirmación posterior con una biopsia duodenal. Ojo que algo que no debemos confundir son la celiaquía y la alergia específica al trigo. Esta se suele detectar simplemente por un aumento de las inmunoglobulinas E. Para un buen diagnóstico deberías consultar a tu nutricionista y también a tu médico de confianza, ya que deberíamos analizar todo tu contexto con la historia clínica y los síntomas presentes. El mensaje con el que quiero que te quedes es que no te autodiagnostiques porque presentes estos síntomas inespecíficos y le eches la culpa al gluten. Ya que si retiras el gluten de tu dieta sin tener ningún problema de base con él, te vas a crear problemas que antes no tenías. Sensibilidad al gluten no celíaca. Ojo que esto es complejo porque la ciencia digamos que todavía no termina de entenderla bien. Además es complejo porque requiere de cierta experimentación personal. Y esto también está sujeto a sesgos. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, podremos tener un sesgo de placebo. Si yo retiro el gluten, ya estoy pensando en que estoy cambiando algo y simplemente por eso me siento mejor. Este efecto placebo tan descrito en la literatura científica y que realmente todos conocemos más o menos. Además hay un sesgo de elección. Mucha gente retira el gluten de su dieta y con él retira la bollería, las pizzas industriales y ciertos alimentos ultraprocesados que es que la verdad es que no le hacen bien a nadie. Entonces no estoy solo retirando el gluten, sino un montón de productos o incluso vamos a decir alimentos poco saludables que evidentemente al quitarlo me voy a sentir mejor. También están por ahí los FODMAP que son muchas veces el enemigo en las enfermedades relacionadas con el eje intestino-cerebro y que también se les puede señalar como culpable. Pero como digo, la ciencia todavía no tiene un análisis exhaustivo sobre esta patología y debemos esperar. Como he dicho antes, es súper importante que te remitas a tu nutricionista y a tu médico de confianza. Ya no solo para problemas como el gluten, también pasa algo parecido con la intolerancia a la lactosa. Mucha gente se quita los lácteos y lo que te estás quitando es las pizzas con bordes de queso, te estás quitando helados ultraprocesados y batidos de chocolate. Pues que es normal que te sientas mejor. Es que a veces no pensamos, es que no pensamos. Pero bueno, con la carne lo mismo. No, me he quitado la carne, estoy mejor. Claro, si comía zarcichas del Mercadona, ¿cómo no va a estar mejor? Siguiendo con las preguntas frecuentes. ¿Deberíamos evitar todos el gluten? No. Vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Por qué debería yo evitar el gluten? No hay ninguna evidencia científica al respecto que me promueva el quitar el gluten si soy un sujeto sano y que no presento estas características genéticas. Entonces, si yo me dedico a quitar el gluten, más allá de que no encuentre ningún beneficio, lo que estoy haciendo es quitarme la pizza, la pasta, el pan y una serie de alimentos que me gustan. Incluso me puedo estar creando cierto problema social porque no es tan sencillo comer sin gluten. Por lo tanto, lo que me estoy es amargando la vida, tontamente, sin ningún tipo de necesidad. Fin del debate. ¿Cómo llevar una dieta sin gluten? Pues esta pregunta da para muchos podcast completos porque primero debería saber si soy celíaco o no, en qué grado y si tengo algún tipo de sensibilidad al gluten. Después deberíamos tener ya una charla sobre nutrición general para una salud completa más allá del gluten. Entonces, como quiero aportarte algo de valor, te voy a dar un tip en el que creo que se debería enfocar cualquier persona y sobre todo si es celíaco. Y es el centrarse en una alimentación basada en plantas mínimamente procesadas. Esto no quiere decir, como digo siempre, que te hagas vegano o que te hagas vegetariano. La cosa es que la mayor parte de tu alimentación sean fruta, verdura, legumbres, semillas, frutos secos, tubérculos y cualquier tipo de alimentación vegetal mínimamente procesada. Si yo cuando me diagnostican la celiaquía quiero basar mi alimentación en productos ultraprocesados sin gluten, como el pan sin gluten, cereales sin gluten, galletas sin gluten, pastas sin gluten, lo único que voy a estar haciendo es consumir un exceso de ultraprocesado que más allá del gluten o no me van a traer problemas por otro lado. Encima son mucho más caros a nivel económico y por supuesto vamos a tener un déficit de nutrientes que nos deberían estar aportando estas frutas y verduras. Repito que este tip funciona para cualquier persona que tenga como principal objetivo la salud. Si eres una persona con mala sensibilidad a la insulina y tienes problemas con el azúcar, no debes constantemente buscar opciones de ultraprocesado sin azúcar. Lo que debes buscar es que tu dieta se base en plantas mínimamente procesadas y comas más frutas, más verduras, más legumbres y más alimentos altos en fibra. Sin más, espero que tengas ya más o menos claro estos conocimientos básicos sobre la celiaquía y ahora sí te dejo con la charla. Tío, cuéntanos un poquito cómo estás después del junior sobre todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, después del junior como tal, bien. Aunque la gente a lo mejor diga, bueno, pues igual ahora Pablo está un poquito desanimado porque ha tenido una mala competición. No, no, la verdad es que no. Por suerte llevaba una relativamente buena racha competitiva y era cuestión de tiempo de que hiciese una mala competición. que sí que es verdad que a lo mejor ha sido la peor competición de mi vida porque fue horrible. O sea, hice un 5 de 9 y encima es que nada, nada salió bien. Pero que vamos, que esto es lo que hay. Es lo que hay. O sea, si tú en el momento en el que empiezas a competir te piensas que todo va a ser jiji, jaja y todo va a salir perfecto siempre, este no es tu deporte. O sea que... ¿Qué crees tú que falló? Bueno, yo creo... Bueno, a ver. Aquí hay un par de cosas a tener en cuenta. Lo que falló por mi parte, por todo lo que llevo y demás y lo que falló por el día de allí. Porque allí, por ejemplo, en el press de banca, la tarima resbalaba una locura. Eso es un coraje que flipa. Pero una locura. Yo no había tocado una tarima que resbalase tantísimo. Y coño, yo he entrenado en mi garaje con losetas de caucho, de mierda, que no... O sea, que no agarran nada metiéndome magnesio en la suela de los zapatos y me resbalaba menos que la tarima esa. Y por eso, en banca, cuando salió el primer intento y lo fallé, me cagué porque digo, que blanqueo. Vamos a ponerlo serios, que blanqueo. Y de hecho, otro chaval, el andrés este, blanqueo. Y esto es por eso. Tú no has visto el directo después repetido, ¿verdad? Algo he visto, sí. Los comentarios del directo son buenísimos. O sea, cuando fallé en la banda y te llevaste la mano al lumbar, yo, a ver, no es por nada, pero el que tú fueras el más mediático de allí, tiene su punto de gracia. O sea, es verdad que el hate, no sé si a ti, yo sé que te hace gracia, pero concretamente hubo hate gracioso. O sea, el hate a los lumbares, cuando te petaron los lumbares, yo estaba, partió la polla. Dentro de que estaba sufriendo por ti, estaba partió la polla. Porque eran comentarios buenísimos. O sea, falla en la banca, todo el mundo. El método RV. No, pero es que lo mejor de todo esto es que la gente que más hate me tiraba eran mis colegas que estaban ahí en el directo. Claro, claro, claro. Es que encima no eran ni cuatro Ravnos que realmente odiaban a RV, que seguramente también estuvieran. Si es que los que empezaban todo el hate eran amigos míos. No, no, es que se notaba porque además era la misma persona. Pues yo tiraba para atrás, era, vamos Pablo, ¿cuándo va Pablo? No sé de cuánto. Y a los diez minutos era comentario metiéndose contigo o con Ruen o RV. Una que fue buenísima. Y ya que me partí los cojones. Falla en el muerto y pone un tío Ravnom algo en plan. O sea, se ve que la oleada de Spider-Bar con goma y pausa no ha funcionado, por lo que sea. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mucho GRV también en mí, sí. Sí, pero eso es lo de siempre. El primero nunca habla del segundo, pero el segundo por siempre habla del primero. Que yo te vi bien. O sea, más allá de eso, yo no... Digo, me extraña que Pablo venga lloriqueando porque sé lo que tú entrenas, sé las marcas que tienes y sé que si una competición no te sale bien, oye, pues que es lo normal. Y si encima eso te ha servido para decir voy a subir a menos 93, que es lo que quería hablar ahora, pues que yo mejor. Sí. Es que es lo normal. Es que hay que poner en circunstancia de que aunque la gente no lo sepa, porque otra parte del directo era Pablo tienes 100 años. O sea, aparte de eso, recordemos, ¿tú de qué año eres? ¿Del 2000 qué? Del 2002. Es que estás empezando, como es quien dice. Y eso lo sabes tú mejor que nadie y Rubén lo sabes mejor que nadie y Aris, que es tu nutri, lo sabes mejor que nadie. Entonces, era la pregunta siguiente. ¿Cómo llevas ahora lo de subir a menos 93? La verdad es que bien. O sea, yo ya me iba planteando subir a 93 desde hacía tiempo. O sea, no te voy a mentir. ¿Vale? Ya me estaba cada vez encontrando que me costaba más entrar en categoría y al final ya no es solo el tener que recortar comida, sino lo que conlleva eso. Aquí las cosas no son lo que son, sino lo que conlleva que se hagan. Entonces, claro, a la que tú empiezas a recortar comida, a la que empiezas a tirar fuerte porque estás en un bloque de precompetición o en un bloque en el que vas a buscar récords y demás, empiezas a notar que te empieza a doler todo más de lo normal. Empiezas a notar que por mucho que estás durmiendo, yo que probablemente sea el tío de la EP que mejor controla lo del sueño, ya te lo digo yo, que nueve horas diarias tengo de dormir, me estuviese muriendo de dolores y que no me notaba bien recuperándome entre entrenamientos. Es que, tío, esto no, claro, no tira. Y me notaba cansado todo el día. Y eso, a medida que va pasando la preparación, cuanto más cerca está la competición, más, por así decirlo, más fuerte se tira en los bloques, más intensidad, aunque sea diferente de protocolos, claro, todo eso va generando una bola de fatiga, vamos a llamarlo. Entonces, ya llegas a un punto en el que, joder, que estoy reventado. Sí, sí. Estoy reventado. No puedo más. Y ahí, pues, tienes que coger un poquito de mente fría y decir, vale, vamos a seguir tirando para adelante, vamos a seguir tirando para adelante. Y esto me ha funcionado, pues, hasta el Mundial, hasta el Mundial, que no hice buena preparación porque estuve lesionado del codo, pero sí que ya, ahí el Mundial me dio el primer aviso de que no di el peso y me tuve que poner a escupir después del pesaje. Y ahí yo ya hice, así con la cabecita, digo, ojo, digo, ojo, que esto es un aviso. Y nada, y luego ya fue todo para abajo y entonces ya... Me ha gustado mucho el concepto que has dicho que es tal cual lo de la bola de fatiga. Porque cuando tú recortas comida de forma aguda, bueno, tampoco tiene por qué haber grandes problemas y más en un deporte como el powerlifting, que por mucho volumen que tenga y más en una fase competitiva, tampoco, o sea, a nivel de entrenamiento efectivo tampoco ninguna locura, ¿vale? No eres un ciclista que está tres horas. Pero claro, una sesión así tras otra, tras otra, cuando no hay, para que nos entendamos, un relleno completo de los músculos a base de glucógeno, que también, quiera que no, yo he visto tu dieta, sé cuál es tu dieta perfectamente y tampoco es agradable. Llega un momento en el que estás cansado, quieres comer más, ves que no puedes, que también tienes otras tareas para dar el peso como darle caña a los pasos, etcétera, pues se hace muy complicado porque no es llegar, es que para que nos pongamos en magnitud, para el que nos escuche que sea más de crossfit, abriste el muerto con 2.95 y para el Master 3.25, ¿no? Exacto. Claro, es que estamos hablando de querer rendir en lo más alto, o sea, ¿era el récord de España junior? Los 3.25, no, el récord de España junior está en 3.32 y medio, que es lo que hice en el mundial. Bueno, me da igual, un 2-3%, a nivel matemático prácticamente es lo mismo, o sea, estamos hablando de un récord, o estás en óptimas condiciones o no te va a salir, es lógico, no hay más ahí, no hay más ahí. Entonces, tú al final estás aquí por el tema de la celiaquía, pero claro, había que darle contexto, tenemos un tío que quiere entrar en menos 93 kilos, que entrena bastante, que necesita comer muchísimos hidratos de carbono, y ya muy sencillamente has explicado por qué, ¿cómo llevas este tema? El ser celíaco y esa necesidad de comer tanto y tantos hidratos. Al final, esto es algo como cuando te dicen que tienes que recortar la sal, dices, es que es algo parecido, vale, tengo que recortar la sal, pero se me va a hacer complicado, porque me gusta mucho la sal, me gusta mucho echarle sal a los chuletones que me como todos los días, por ejemplo. Que también te han dicho que recortan los chuletones, por cierto. También. Pero bueno, ese es otro tema, ese sí que me hace enfadar, no que me haya ido mal el junior. Entonces, claro, tú te ves en esa situación y dices, vale, vale, entonces tengo que empezar a cambiar esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, tienes que informarte bien de qué es lo que lleva gluten, qué es lo que no lleva gluten, qué es lo que lleva esta, ¿cómo se dice? Esta, ya lo diré, mucho. Contaminación cruzada, ¿no? Esto, la contaminación cruzada y todo eso, porque claro, al final, cuando tú empiezas a ser celíaco, normalmente hay dos tipos de personas. Una, la que se va a los ingredientes y como no ve nada de trigo ni nada, dice, a tomar por culo, yo esto me lo como. Y dos, la persona que o no lleva la etiqueta de sin gluten o no lo come. Y, coño, si quieres llevar esto relativamente bien y quieres intentar privarte lo menos posible de los alimentos que venías tomando antes, que antes no sabías que era celíaco y los tomabas, coño, tienes que estar pendiente un poco de todo. Porque a veces, muchas veces, pone en los ingredientes que no, que no hay trigo, no hay nada de eso y luego abajo pone, puede contener trazas de gluten, coño, ¿cómo que puede? O contiene o no contiene. Puedes llamar al teléfono y ellos te dicen, no, no, no contiene gluten, pero para nosotros poder poner el sello, tenemos que tenerlo en una fábrica aparte, lo puedes comer tranquilo. Y dices, hostia, ¿cómo cambia la película? Sí, que por cierto, para tenerlo de las fábricas aparte, los sellos y tal, también es un desembolso económico, que por eso muchas empresas, sobre todo, yo por ejemplo que conozco empresas de más los pueblos, de interior, que no son tan industrializadas, como puede ser una marca blanca de Mercadona, para que nos entendamos, pues ahí se nota mucho que la gente te dice, no, mira, si yo aquí contaminación cruzada no tengo, además que en mi fábrica pues no entra el trigo, lo que pasa es que el sello, Pascual, la economía y tanto. Pero para que la gente nos entienda también, hay que entender que la celiaquía pues tiene un amplio espectro, que de hecho, en la parte de off the record seguramente ya la gente lo haya escuchado, pero se le intenta poner nombre de sensibilidad al gluten celíaca, no celíaca, el que es muy celíaco, ¿tú concretamente tienes mucha sensibilidad? ¿Te lo notas? Mira, yo, si yo tengo una contaminación, ¿vale? no me tienen que enviar al hospital, porque no me tienen que enviar al hospital. Yo lo llamo siempre más una alergia tipo intestinal, que esto no quiere decir que no me joda, ¿eh? O sea, no es una alergia tipo, escucha, vamos al hospital, que la palmo, pero sí que es una alergia de que, por ejemplo, todas esas vellosidades intestinales a nivel intestino delgado, eso lo destroza, me lo revienta. Entonces, claro, luego se dan problemas de que si no absorben bien los nutrientes, que si no sé qué. A mí me detectaron la celíaca precisamente porque tenía anemia, entonces a partir de ahí empezaron a tirar del hilo y salió que salía guía. Entonces, claro, ahí se presenta el verdadero problema y también, obviamente, que al ser una alergia intestinal también te provoca, pues, como si tuvieses una pequeña gastroenteritis, ¿vale? Momentánea, que a mí, por ejemplo, yo las veces que me ha pasado de tener una contaminación me ha durado a lo mejor tres, cuatro horas. ¿Qué coño? Son tres, cuatro horas, sí, pero es que son tres, cuatro horas encerrado en el baño y con un dolor de barriga que no te puedes ni imaginar. Entonces, coño, hay que llevarlo con cuidado. Hay que llevarlo con cuidado. ¿Cuándo te lo diagnosticaron a ti? A mí me lo diagnosticaron cuando iba a segundo de la ESO. O sea, hace aproximadamente unos siete, ocho años, más o menos. ¿Y fue que te encontrabas cansado anemia, celiaquía o simplemente una revisión o una analítica o algo y te salió? No, simplemente una revisión y me salió, pues eso, me salió anemia. Lo que sí que es verdad que aquí un apunte importante es que, por ejemplo, yo lo había sido toda mi vida, yo no lo sabía, pero para mí, porque claro, al final yo crecí con esto, para mí era normal ir al baño cinco o seis veces al día. Claro, para mí era lo más normal del mundo, para mí era lo que todo el mundo hacía. Entonces, claro, fue cambiar la dieta y decir, coño, pues con una o dos veces pues que chuta. Sí, 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 esto pasa muchísimo con cualquier tipo de enfermedad, hay enfermedades más fuertes, por ejemplo, por seguir el espectro de enfermedades autoinmunes, el que es diabético, pues hombre, ahí directamente te da un mareo y tal y no suele ser este caso, pero si hay enfermedades más silenciosas que si la gente te ha nacido con eso o con ciertos problemas o incluso algo más sencillo como el sobrepeso y la obesidad, gente que no se encuentra bien o que ve esa falta de fuerza o esa falta de energía, si llevas muchísimos años así, tú lo normalizas o también pasa un montón en la chica con problemas con la menstruación. Si desde que han empezado con la menstruación tienen muchos dolores, pues se pegan toda la vida con dolores y creen que eso es normal y que no hay que tratarlo. Es que es lógico, si tú has nacido con eso, ¿quién te iba a decir que eso es lo extraño? Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Y qué cambio hiciste al principio? Porque segundo de las son 13-14 años, ¿no? Exacto. ¿Empezaste directamente con un nutricionista o cómo fue aquello? No, la verdad es que no. De hecho, aquí una de las casualidades de todo este mundo así como más nuevo que se está haciendo que ahora se está mirando más todo este tipo de alergias. Gracias a que me lo detectaron a mí, se lo detectaron a mi padre. O sea que se ve que ahí hay un componente genético. Claro, de hecho, toda la enfermedad autoinmune, eso ahora lo vamos a hilar, no quiero entrar en esa materia en este podcast, pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, pasa como con la tiroides y hay muchísima gente que la celioquía, la tiroides tipo 1 y el tema del acné, que ahora vamos a eso, porque tiene un par de anécdotas muy buenas, suele tener un componente genético grande. Pues sí, 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 ya te digo, lo detectaron a mi padre y bueno, dentro de lo que cabe la ventaja de eso, ¿qué pasa? En mi casa somos tres viviendo, mi padre, mi madre y yo. Entonces, claro, si yo y mi padre somos celíacos, claro, mi madre dice, mira, pues como yo sin gluten y a tomar por culo. Entonces, en mi casa no entra gluten, a no ser que sea algo tipo, alguna galleta o algo que se come mi madre y ya está. Entonces, por eso, todo el tema de contaminación cruzada y tal, pues, fue relativamente fácil. Pero sí que es verdad que así como anécdota, a mi padre y a mí nos gusta mucho la salsa de soja y tomábamos salsa de soja con todo, pero es que con todo, con arroz, con pollo, por ejemplo, salsa de soja, con sopa, salsa de soja, todo, absolutamente todo. y al cabo de tres meses o así nos dimos cuenta que la salsa de soja llevaba gluten. Era lo único que no habíamos mirado porque decíamos, coño, cómo va a llevar gluten esto, ¿sabes? Si es líquido. Pues sí, sí, sí. Claro. Cuéntame, ¿qué es lo que más te costaba al principio y qué es lo que más te cuesta ahora de la celiaquía o de sobrellevarla? Pues mira, la verdad que al principio como buen chaval de 13, 14 años, lo que me jodía era no salir a comer con mis amigos. O sea, justamente acabamos de encontrar antes de que me lo diagnosticaran, acabamos de encontrar una pizzería que te hacían una pizza enorme de queba, pero enorme por 10 euros y comíamos 5 personas por 10 euros. Y coño, esto está perfecto, un día invitaba a uno, un día invitaba a otro, tal, no sé qué. Fui dos veces. A la tercera ya no pude ir porque me habían detectado esto y me jodí un montón, me jodí que flipas. Entonces, lo que más me costó al principio fue sobre todo eso, es decir, no voy a poder comer con mis amigos, ahora tengo que ir yo de aquí de enfermo. Entonces, claro, eso fue lo que más me costó. Luego, lo que más me cuesta a día de hoy, yo diría que son dos cosas. La primera es el gasto monetario. Todo lo que es sin gluten es más caro. Es más caro. Y dices, vale, sí, pero ¿qué será? 50 céntimos. No, es que estamos hablando de que el paquete de espaguetis de un kilo del Mercadona, yo que sé, ¿qué vale? ¿es 80 céntimos un euro? Algo así. Vale, pues es que el desingluten trae la mitad, son 500 gramos y vale dos euros y pico. Sí, sí. Claro, es que es una locura. Eso para hacer una compra grande es que es una barbaridad, tío, es una barbaridad. Y luego, otra cosa que, por ejemplo, sí que me cuesta más y tal, es a la hora, por ejemplo, de ir a restaurantes, parecido a lo esto. Por ejemplo, yo cojo a mi novia tal, vamos a ir a un sitio o vemos algún sitio en Instagram de, por ejemplo, hamburguesas, que nos gustan mucho las hamburguesas, decimos, coño, tienen disponibilidad sin gluten, perfecto. Te presentas allí y te dicen, sí, tenemos disponibilidad sin gluten, tal, no sé, no sé cuántos, pero no te podemos asegurar que sea 100% sin gluten. Pero, ¿cómo que no? Pero si lo tienes puesto, ¿sabes? Que he venido aquí a posta porque tienes puesto esto. Me dice, sí, no, pero no te lo podemos asegurar porque no sé qué, no sé cuántos, contaminación cruzada. Vale, perfecto, la hoja de reclamaciones. Porque esto es así. Esto es así. A mí no me puedes decir que tienes disponibilidad sin gluten y que luego me digas, no, no, pero que igual te sientas mal. Como lavándote las manos. No. Sí. No, eso está feo porque, primero, es publicidad engañosa y, segundo, con el tema de los restaurantes es mucho más complicado por lo que tú comentas porque es un sitio donde tú vas a cosas hechas. Si encima coges el coche, te plantas no sé cuántos kilómetros de tu casa porque voy a probar algo y resulta que no puedes, eso no está bien. Eso no está bien y es verdad que, gracias a Dios, cada vez se va trabajando más porque la gente va teniendo más conciencia y porque también hay más información, todo hay que decirlo. También hay más medios. Ahora, por ponerte un ejemplo, yo sé que en los restaurantes pues ponen a lo mejor una mampara de ciertos materiales de plástico de aluminio para que no pase, igual que no pasa el polvo, pues tampoco pasa el propio polvo del trigo, vaya, que también no deja de ser polvo y es lógico porque entiendo que es súper, súper frustrante. Entonces, como esto es un podcast de fuerza y ya estamos hablando de comida, cuéntanos cómo es un día en tu dieta, sobre todo entrenamiento y cómo llevas las comidas pre, pues entrenamiento y tal. Pues, mira, yo lo tengo hablado mucho con Aris y yo siempre lo digo lo mismo. Aris me suele poner normalmente cuatro o cinco comidas. Desayuno, la merienda antes de la comida, la comida y luego normalmente no me suele poner merienda por la tarde porque yo no se lo suelo pedir porque entre el trabajo o que hago esto tal, no estoy en casa entonces no la puedo comer y luego una cena y luego como un precama. A mí me gusta entrenar que me note que digo buah, he desayunado que es que no me entra nada más. Me gusta entrenar con esa sensación porque no sé el por qué el notarme con el estómago lleno automáticamente me hace tener más fuerza. Igual es cosa psicológica mía pero de verdad que lo noto y lo que hago es junto el desayuno y de la merienda por la mañana los meto todos del tirón como un doble desayuno. Esto no es consejo, vale, que nadie escuche lo que está diciendo Pablo. Sí, esto es totalmente personal. Esto es totalmente personal mío. Aris me dice que no lo haga pero es que me sienta tan bien que ya ha cedido. Me dice, mira, haz lo que te dé la gana. Sí, yo creo que también cuando vayas subiendo de categoría y tengas más comida dejarás de hacerlo. Es verdad que es lo más normal. Sí, 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 o le diré que me recorte un poquito de la merienda o algo pero sí, sí, habrá que buscarlo de alguna forma. Sí, sí, sí. pero básicamente es el desayuno, metemos los típicos cornflakes sin gluten y dirás, coño, pero si los cornflakes son de maíz. Sí, pero tienen que poner que son sin gluten. Si no, hay trigo, si no sé qué y tal. Que de hecho, de esto tengo una pequeña anécdota en el mundial que me infecté de esto por comer unos cornflakes que en principio no ponía nada de que llevase en trigo pero como estaba en rumano porque estaba en Rumanía, claro, se ve que lo que ponía que llevaba trigo no lo entendí yo bien, no se me tradujo bien en el traductor de Google y ya ves, la gracia hecha ahí en la casa. Claro. Que no podían entrar al baño los compañeros. Claro, justo esa era la pregunta que te tenía ahora para luego de cómo gestionas la dieta cuando estás viajando porque bueno, si viajas a Ferrol como el otro día pues bueno, entiendo que te vas a un Mercadona igual que cualquier otro lado y compras tu compra de confianza pero si tienes que ir a tomar por culo Sí, sí, eso es lo peor, eso es lo peor. O sea, sigue contando de tu dieta y ahora te cuento que es que tengo, vamos, 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 típico desayuno, ya te digo, los cornflakes de maíz, sin gluten, tal, con un poco de leche y un poco de proteína en polvo. Normalmente lo mantenemos así si no metemos crema de arroz. Luego, merienda, pan sin gluten este del Mercadona que para el que no lo ha probado, muy buena suerte intentando que te guste. O sea, es lo peor que he probado en mi vida. Delicioso. O sea, asqueroso. Y luego, con un poquito de jamón serrano y tal, con un platano. Y la postre como tal, un platanino. Luego, el tema de la comida normalmente es bastante sencillito. Arroz, con verduras, carne picada o pollo. La cena, más o menos lo mismo. Y luego, el pre-cena sí que me mete crema de arroz con caseína a ser posible, si no le meto el casito de proteína en polvo, con unos frutos secos o con crema de cacahuete y tal y ya está. Y a la cama. No es una dieta compleja. La caseína la metes por la palatabilidad, ¿no? Porque te gusta la textura de cremita. Si te soy sincero, Aris me pone caseína o proteína whey y yo como tengo proteína whey le meto proteína whey. Vale. Vale, vale. Sí, sí, está perfecta. Normalmente la caseína, porque antes se metía más por bueno, ayuda a la síntesis proteica por la noche mejor. Como bueno, ya cada vez se sabe que eso parece más irrelevante que también es como todo. Una cosa es lo que parezca a nivel de evidencia científica y otra es lo que cada nutricionista cuando tiene que llevar a alguien que va por récords termine manejando. Pero vaya, normalmente la caseína se usa por la noche porque tiene esa texturita como de cremita y cuando la metes pues con un líquido te queda una especie de papilla o de puré sin necesidad de meterle demasiada crema de arroz porque tú concretamente ahora tendrás un bombazo. Pero bueno, sí. Cuéntanos lo de los viajes que son las mejores. Vale. Pues empezamos con lo de Rumanía con lo de los cornflakes que, bueno, al final cuando tú te vas a otro país sobre todo si es Rumanía países así del este o nórdicos o tal claro, no entiendes un carajo porque si es en Francia o Italia puedes deducir algo pero es que en estos países tipo Rumanía, Hungría, pues eso, Rusia, algo de eso es que no entiendes nada. No entiendes nada. Entonces, para hacer la compra te vuelves loco si eres celíaco o tienes alguna alergia así que esté en muchos alimentos y te vuelves loco. Entonces, ¿qué pasa? Yo me fui a hacer la compra, claro, yo tengo que al final seguir la dieta y más cuando estoy entrando en categoría. Claro, yo tengo que dar menos de 83 kilos y estamos hablando de que yo estoy aquí a lo mejor cuatro días antes y estoy en 84 y medio por ahí. Pues todavía me falta un kilo y medio por bajar. No me puedo permitir. Vale, pues ya que estoy aquí pues venga, como un poquito lo que vaya viendo así que no den aluten y a tomar por culo. No, no, entonces seguí con la dieta. Entonces, claro, me puse a buscar los alimentos, llegué a los cornflakes que tenía cornflakes para desayunar y mira que los estuve mirando bien con el traductor de Google y tal. Pues nada, llego a casa, tal, me los como, tal, no sé qué, no sé cuántos y a las dos horas como mucho, o sea, a la hora, entre una hora y dos horas, de repente empiezo a tener un malestar, un calor y digo, uff, digo, no me encuentro bien, no me encuentro bien. Encerrado en el baño, tres horas. Tres horas encerrado en el baño. Estaba allí con mi entrenador, con uno de sus socios, su mano derecha, Alex García Gallardo, que decían, pero ¿qué haces, Pablo? ¿Qué haces? Pero ¿cómo estás dejando el baño de olor? ¿No se puede entrar? Y digo, sí, pero es que ha pasado esto y luego, revisando los ingredientes de eso, efectivamente, ahí ponía en rumano, que me ayuda un amigo mío, que es rumano, si no, estás tú que lo saco, que decía que tenía, que llevaba gluten, eso. Entonces, ahora, súper bien, súper deshidratado durante dos días o así, que me di cuenta de eso, de que llevaba gluten. ¿Y si fue el mundial que te enchufaste un gramo y pico de cafeína? Sí, exacto. Sí, 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 en el mundial, me enchufé un gramo 300 y luego en el europeo ya fue una ida de olla que ahora os lo cuento, que sé si ya fue una locura. Ahí sí que me pasó de todo. Vamos con ese, que ese es el vuelo. Básicamente, el europeo en Hungría, ¿vale? Otra vez, a no entender absolutamente nada del idioma. Cojo, me voy a un supermercado que estaba cerca de casa, por cierto, a todo esto, fui solo, ¿vale? Estaba yo solo en una casa, me tuve que buscar la vida, el taxi del aeropuerto para allá, que era una hora y pico en taxi, que costaba no sé cuántos forintos, claro, también a comisión. Llego a la casa, tal no sé no sé cuántos y digo, venga, al día siguiente me voy a hacer la compra, que llegue como a la una o a la dos de la mañana. Voy a hacer la compra a un supermercado de ahí al lado, que sería, pues, típico supermercado como de pequeño pueblo o algo de eso, ¿vale? Que tenían un poco de todo, estaba bien montado. Entro y me pongo a mirar, pues, a ver los ingredientes de todo y todo me salía que tenía trazas de gluten, las tortitas de maíz, cornflakes no tenían, cereales y todo eso, lo mismo, que tenía todo, trazas de gluten o llevaba gluten. Y, joder, y me estaba volviendo loco. Literalmente me pasé como una hora y media, dos horas buscando alimentos ahí dentro. Y digo, mira, me voy. Digo, voy a coger una botella de agua, la voy a comprar para que digan, coño, ¿qué ha estado haciendo este tío dos horas aquí dentro del supermercado y ahora se va sin nada? Y digo, bueno, compro una botellita de agua por lo menos. Cojo, pago la botella de agua y cuando voy a salir, un tío así grandote me coge y me empieza a hablar. Claro, en un húngaro, yo digo, hay donde están. Y el tío coge y me dice, me empieza a señalar para adentro como a una puerta que tenían por ahí y digo, guau, no le hago ni caso. Y le iba rodeada para salir y me cogió el tío, me empujó para adentro y me dice, no, 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 no. Y me acompañó para la puerta esa y me tiró en el calabocillo ese, bueno, calabocillo no, perdón, como en un partido, ¿sabes? de la gente que roba. Y había ahí un señor viejo y estaba yo y el señor se ve que sí que había robado y estaba yo ahí en plan, vale, ¿y ahora qué? Vinieron más trabajadores, claro, no entendían nada de lo que yo digo. Digo, pero, ¿tú yo no justo explique inglés? ¿You understand inglés? No, 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 no entendían nada, es que ni inglés. Y digo, ya está, a ver ahora qué pasa, tal, y coge y llega la policía. Yo digo, vale, a mí ya me van a encerrar en el calabozo, digo, ya está, se me va a tomar por culo la competición. Total, llega los de estos y cojo el móvil, meto el traductor y justo yo tenía un taxi esperándome fuera para irme a otro supermercado porque no había encontrado nada en ese. Y les digo, por el traductor este, que tenía un, un, ¿cómo se dice? Un taxi esperándome fuera. Y me hacen así como, no te vas a ir, ¿sabes? Y, total, me empiezo a sacar yo los bolsillos porque digo, estos se piensan que yo he robado, me empiezo a sacar los bolsillos, me empiezo a levantar la camiseta, incluso me bajé los pantalones, me quedé ahí en calzoncillos y les digo, no tengo nada, y hago así, abro los brazos y digo, no tengo nada. Y me empezaron a mirar, tal, no sé qué, se pusieron a hablar con ellos y al final me sacaron y me pude ir. Y luego el taxista se lo conté y no se lo creía, me dice, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? Es la primera vez que lo oigo, pero un jaleo de la hostia. Claro, esto, a dos días de competir, te pone a unos límites de nerviosismo. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Encima estando solo, porque si vas con alguien, dices, bueno, estoy aquí, por ejemplo, yo qué sé, con mi obvia o con mi colega o con mi entrenador, vale, pero estando yo totalmente solo. Un desfase, un desfase. Y luego, para el tema de la competición, justamente yo, el día de antes, me empecé a encontrar mal de que me empezaba a notar como que estaba un poquito resfriado. Y el día de la competición ya me levanté moqueando, estornudando, o sea, horrible, típico resfriado, ya así, que ya está avanzadito, ¿no? Y digo, bueno, esto pinta feo. Y en la competición empecé a meter cafeína y no subía. Y digo, bueno, pues me tomas. Y no subía. Y digo, pues me tomas. Y al final acabé con un gramo 700 en el cuerpo, reventado, que no me subía nada, pero nada. Haciendo una competición no tan de pena como el junior, pero que tampoco fue bien. y terminando con las peores sensaciones que había tenido yo en mi vida por haber estado compitiendo enfermo y con tanta cafeína encima. Claro. Sí, sí. Llegué a casa, me metí debajo de la ducha y no salí en tres horas de la ducha. O sea, estaba reventado. Y encima me tenía que ir a las cuatro de la mañana ese día al aeropuerto. Oye, espérate un momentito que te corte. Aquí abajo tienes para apuntarte a mi lista de correo. En ella hablo de nutrición, entrenamiento, incluso algo de emprendimiento en este sector, etc. Más en mi experiencia personal. Básicamente es nutrición y entrenamiento. Que si no te apuntas no pasa nada, pero es gratis y cada correo que te pierdes es contenido exclusivo que ya no vas a recuperar nunca. Ala, ya puedes seguir escuchándolo. Es que, mira, una vez lo contaba Víctor que cuando tú ya tienes cierto nivel lo importante es ir a competir como un verdadero atleta. Pero claro, él se refería en cuanto a que tú tienes que tener poder económico y aquí viene el problema de que el powerlifting o por ejemplo el crossfit que es otro deporte que le pasa igual que no te da un retorno económico por mucho que tú vayas a un europeo, por mucho que vayas a un mundial. Si tú vas a un hotel solo o a un hotel, una casa, un Airbnb, lo que haya en Europa o en Estados Unidos donde vayas, tú solo, encima el problema tuyo de la celiaquía que tienes que estar pendiente de una cosa, de otra. Es muy complicado llegar en condiciones óptimas a la competición. Es que es muy complicado. Si la mayoría de personas, a mí mismo me pasa que vas a entrenar después de llevar un rato trabajando con la cabeza embotada y entrenas peor. Lo complicado es tener la capacidad para ir a una competición quedándote la semana antes en el hotel, llevándote allí tu compra, tus cosas, alguien que te acompañe, que sea de tu confianza, que no tiene por qué ser tu novio o tu entrenador a ser posible alguien de tu confianza y que se desenvuelva también en esas situaciones. Si llevas a tu entrenador que tampoco habla inglés o que tampoco habla tal, que no es tu caso, pero dices, oye, pues para eso mejor no me llevo nada porque me está aquí molestando. Pero si llevas a alguien que también se desenvuelve bien en esas situaciones, pues lo que aquí te ayuda a ir tranquilo. Y es que es muy complicado en deportes como los nuestros que no hay un retorno económico por ir. Si un, por ejemplo, un futbolista va a una Eurocopa, pues va a cuerpo de rey. Si un powerlifter o un crofitero va a una competición europea, pues va como un mendigo. O tienes pasta para pagártelo tú todo o lo que te vaya a acumular anécdotas como te ha pasado a ti. Que lo que te ha pasado a ti estoy seguro que la gente que ha viajado con las competiciones se siente identificada porque es un problema. Y más cuando hacen el campeonato en el país de... Que bueno, ya no voy a entrar. Sí, sí, sí. Y encima que hacen el campeonato o por ejemplo en Rumanía. Claro, lo podrían haber hecho en Budapest, ¿sabes? La capital. Y, coño, lo hicieron en Clujna Boca, lo que se llama. ¿Sabes? Que tienes que ir hasta allí y tal. Si vas acompañado está súper bien. Pero si vas solo, claro, siempre estás ahí en plan, coño, que voy solo. Voy a mirarlo todo bien, no voy a hacer que tengamos un problema. Sí, sí. No, yo lo entiendo. Si, por ejemplo, te vas a Suiza, aparte de que sea mucho más caro, allí todo el mundo te va a hablar inglés, seguramente tenga menos problemas, más seguros generalmente, que no es que yo me esté metiendo con Rumanía, pero vamos a ver. Es complicado, ministra. Pues Pablo, ya nos has contado un montón de problemas que se nos han ido cruzando las preguntas, pero te quería preguntar, va a ganar redundancia por esos problemas más comunes que igual sigues teniendo día a día. No tanto, porque yo sé que tú lo tienes controlado, pero bueno, de cuando tienes un pequeño desliz, eso que has comentado de los problemas gastrointestinales, de esa sensación de pesadez. Y también te quería preguntar por anécdotas y la relación que hoy no quería entrar, pero sí, sobre todo a nivel anecdótico, con el acné. Por lo muy general, las patologías autoinmunes, como he dicho, de la tiroides, de la celiaquía, del acné, suelen tener relación y tú concretamente, más allá de que se involucre el gluten o la celiaquía, sí es verdad que tienes bastantes espinillas y ya mucho menos, yo lo sé, pero has tenido también problemas y anécdotas fuertes. Cuéntanos un poquito de todo esto y los problemas asociados a la celiaquía. Bueno, la verdad, el cómo se relaciona el acné con la celiaquía, tampoco soy yo demasiado consciente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la celiaquía, al final, la heredad de mi padre, digamos, porque es también genético y mi madre también tenía muchas, muchas, muchas espinillas cuando era pequeña. Entonces, pues, blanco en botella, pues, sobre todo, el principal problema con las espinillas y tal, la gente dirá, no, estética, tal, me da absolutamente igual eso, me da absolutamente igual. A mí lo que me molestaba era, yo cojo, me meto debajo de una barra y se me revientan los granos y me duele y se me hinchan y, joder, ahora tengo que poner la barra un poquito más torcida porque aquí tengo un grano reventado de antes de ayer y me duele un montón y la camiseta, como no sea una camiseta oscura negra, se ve el pegote de sangre y demás. Que, repito, que no es que se vea, me daba igual, estoy ahí para entrenar, no para estar guapo. Es que me duele, me dolía. Entonces, claro, eso con las entradillas, pero es que para el press de banca lo mismo. Me acuerdo, una vez que Rubén me puso floor press y veía las estrellas, pero las estrellas, o sea, le digo, no puedo hacer floor press. Me dice, ¿por qué? Y digo, porque me estoy reventando los granos. Me dice, ponte una colchoneta y digo, no, que da igual la colchoneta. Le pasé una foto de la espalda y me dijo, madre de Dios y me cambió el ejercicio automáticamente. Para que veas hasta qué punto estaba yo con los granos. Sí, 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 sí. Claro, es que es lo que tú dices, no es solo cuestión de estética y más un deporte como el power que te carga doscientos y pico kilos en la espalda. Oye, esa sensación de hinchazón, también la lujbar cuando metes kilos que a veces te deja marca, estoy seguro de que no es solo la sesión entrenando, sino que es toda la tarde y seguramente el día siguiente con la espalda rabiando. Sí, 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 exacto. O sea, yo me tumbaba en la cama y me tenía que tumbar boca abajo muchas veces de lo que me dolía la espalda de todo lo destrozada que tenía esa parte donde me ponía la barra, pero destrozado. Claro. Pues Pablo, creo que lo hemos tratado bastante bien todo y has contado buenas anécdotas que estoy seguro que más de uno se siente identificado. Te quería pedir dos consejos que pueden ser uno. Uno, un buen consejo a la gente pues que sufre de celiaquía o de una sensibilidad al gluten que se difumine con la celiaquía y otro que puede ser el mismo para estos celíacos que encima practiquen deporte de alto nivel y lo relaciono sobre todo con el tema de la necesidad de consumir tantos carbohidratos como hemos hablado antes. Vale. Pues mira, para la gente que es celíaca como tal o sensibilidad al gluten yo recomiendo que intenten hacer una vida normal. Que miren bien todo lo que vayan a consumir que no tenga gluten y demás que es típico consejo obvio, ¿no? Pero sobre todo que si vais a salir fuera si vais a salir a comer fuera con los amigos o con la familia o lo que sea llevar cuidado con esos restaurantes que pongan tenemos disponibilidad sin gluten coged y llamad primero es decir perdona tenéis disponibilidad sin gluten sí pero yo soy celíaco no puede haber contaminación cruzada lo tenéis controlado y entonces ahí si os dicen sí entonces podéis ir tranquilos pero de verdad o sea si os sienta o sea si tenéis una verdadera celiaquía es que no os vale la pena arriesgaros no os vale la pena arriesgaros ni por el momento que vais a pasar en el restaurante ni a largo plazo por esas vellosidades intestinales que hemos tratado antes luego para el tema de los deportistas ya más de alto rendimiento o que se o que hagan un deporte a nivel competitivo ya a cierto nivel pues al final el tema de consumir muchos hidratos de carbono sin gluten se hace más complicado que con el gluten ¿por qué? porque el alimento es menos palatable además tiene no sé si alguna vez has probado algo sin gluten pero tiene como un como un tacto arenoso a la lengua que no me gusta nada no suele gustar y sobre todo el cambiar de la pasta normal o del pan normal al pan sin gluten o sea cuesta muchísimo entonces lo que sí que yo puedo decir es que busques alimentos sin gluten para meter carbohidratos sobre todo al principio si te lo acaban de detectar y eres un atleta busques carbohidratos junto con tu nutricionista si es que lo tienes que te sean más a gusto de consumir y meter bastante cantidad por ahí porque si al final tú tienes que meter por ejemplo lo que hemos hablado antes el pan sin gluten del mercado no este de molde es que como te tienes que meter tres rebanadas es que lo vas a pasar fatal lo vas a pasar fatal aunque sea con jamón serrano aunque sea con lo que te dé la gana es que está malísimo está malísimo que luego te puedes hacer tú el pan tú solo y tal y como yo he hecho muchas veces pero tienes que tener el tiempo entonces busca alimentos que realmente digas vale de esto a ver no está como lo de con gluten pero no está mal vale pues vamos a meter más carbohidratos de esto y vamos a recortar un poco por ejemplo de los de pan que es que se me hacen súper pesados de comer claro y luego también que mires cuando te vayas de viaje a competir o te vayas a otros sitios que tengas que comprar en otros lados muy muy bien lo del tema de los alérgenos los ingredientes si es que no pones sin gluten si no pones el sello de sin gluten no significa que no lo puedas comer sino que mires bien los ingredientes ahí si ya hay algo con gluten y si pones puede contener trazas llames al teléfono de información y que preguntes porque probablemente lo puedas comer claro yo quería añadir aquí dos cosas que yo sé que tú también las trabajas de forma más o menos consciente y es por un lado el que prioriza mucho lo que hay que priorizar tengas o no celiaquía que es fruta verdura y alimentos reales vamos a decir como el arroz yo sé que tú eres de comer arroz cocido y poco más o patata cocida o lo que te toque no sé si te gustan las legumbres pero es una gran opción para los celíacos también y creo que bueno creo no o sea 100% es algo que deben priorizar ya no solo los celíacos sino cualquier persona que busque estar saludable y por último algo que me ha gustado es el tema de cuando llamas el asegurar que eres celíaco porque aunque a lo mejor alguien está escuchando esto simplemente por ser tú quien eres porque le llama la atención tu figura por los kilos que levantas y tal y no tiene ni idea de celiaquía hay que decir que ahora hay una corriente no solo de ahora sino igual de hace 4 o 5 años hacia acá de quitar el gluten de forma totalmente indiscriminada sin tener ninguna prueba o análisis o nada ¿qué pasa? que esto también se contrarresta con mucha gente que oferta que no tiene gluten simplemente ¿por qué? pues porque bueno como hay gente que dice que no quiere comer gluten yo pongo las cosas sin pan sí claro pero no están teniendo ningún tipo de miramiento para la gente que sí que necesita que no haya contaminación cruzada y concretamente con las hamburgueserías pasa algo parecido como con los ketos yo te doy una opción keto o cetogénica y sin gluten ¿por qué? pues porque te he quitado el pan en la hamburguesa y yo por ejemplo recuerdo de viajar sobre todo en países del extranjero lo veía más una hamburguesa que está envuelta es lechuga vale fenomenal es keto y es sin gluten pero es una hamburguesería donde no tienen ningún tipo de miramiento con la contaminación cruzada entonces lo más lógico lo más lógico es que incluso la lechuga o cualquier cosa que esté guardada en la despensa y tal pues tenga cierta contaminación y hasta el cuchillo de cortar que si cortan el pan con el mismo cuchillo que la lechuga o la carne y de hacer la misma carne de la hamburguesa la misma plancha donde tú estás en el pan claro exacto exacto pues Pablo muchísimas gracias por un ratito de tu tiempo para la próxima ya hablamos de entrenamiento que es lo que a ti más te gusta y antes de nada dinos cómo te pueden contactar ya sea para hablarte a ti o por temas de asesoría de entrenamiento y cuéntanos cuáles son tus próximos planes dónde compites el año que viene hay planes ya pues mira mi idea es no competir durante este año quiero asentar bien la subida de categoría me van muy bien las preparaciones largas meter hipertrofia un bloque largo de off-season por lo tanto mi idea ya no es competir hasta el junior del año que viene y ya hacerlo en 93 y llegar con un punto increíble o sea llegar en mi prime básicamente el año que viene es tu último año de junior ¿no? exacto sí 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 y luego para el tema contactar conmigo por si queréis hacerme alguna pregunta sobre celiaquía o porque simplemente os gustaría que trabajásemos juntos vale lo podéis hacer desde mi instagram sánchezlips ¿de acuerdo? sánchezlips barra baja o desde la cuenta de rvstrengs ¿vale? que ahí tenéis el formulario para rellenar que si queréis trabajar conmigo simplemente en el formulario decís que os gustaría trabajar conmigo y automáticamente nos ponemos en contacto con vosotros para que nos podamos poner ya a darle caña juntos todo esto lo pondré no te preocupes para que la gente pueda escribirte y contactarte perfecto bueno tío pues estamos en contacto un saludo muchas gracias Antonio por la invitación uy dime 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 muchas gracias Antonio por la invitación me lo paso muy bien compartiendo mis anécdotas graciosas para nada agradables en el momento pero sí muchas gracias tío y nada nos vemos en el siguiente sí cuando baje a Málaga que seguramente sea pronto ya entraremos juntos por supuesto un saludo tío un abrazo enorme nos vemos tío adiós